¡Suscríbete! Esta mañana participamos de la ceremonia de reconocimiento del señor General de División, Marcos Álvaro Rodríguez Monge, como comandante del Comando Operacional del Norte. ¡Atención! Al señor General de División, Marcos Rodríguez Monge, obedeciéndole y respetándole a la izquierda. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una guía, señor Ingeniería! ¡Comprendido, Ingeniería! ¡Se va a proceder, Ingeniería! ¡Se casen! ¡Aguas!